Digo, si está, si tienes a la mano, digo, si se puede, si lo traen montado, pues venga. Le puedo cantar uno que... ¿Para que llegues? Le podemos cantar uno que todavía no está ni grabado ni nada, lo acabo de componer, a ver cómo sale el palomazo. A ver, venga, venga, venga. Se llama El Patrón de lo Más del Corridito. Jálate. Pura guitarrita. Ahí va, dice. El Patrón... Sube el entorno, sube el entorno. Ahí va, ahí va. Ahí va, dice. El Patrón del Mal, muchos lo conocerán, aquellos años noventa, donde se la supo aventar, desde plebe un chingón, pa' los negocios cabrón. Aunque nació en cuna pobre, su imperio de volada formó. También tuve que perrearle, en la vida nada es fácil, todo lo que es peligroso, siempre se convierte en oro. Mantén cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos. Si piensas como pobre, como pobre vivirás. Tú decides plato, plomo, arriba Pablo Escobar. A veces pa' tenerlo todo, hay que saber vivir sin nada, una fortuna inalcanzable, la vida que yo supe darme. Odiado por muchos, también amado por miles, piloto de carreras, Escobar era la mera verga. Ahí quedó un pedacito, no lo traemos montado, pero ahí como...